En definitiva, en el tercer trimestre la economía española sale técnicamente de la recesión, destacan los comportamientos positivos del consumo y de la inversión privada y también destaca la estabilidad en la destrucción de puestos de trabajo. Mejora también la capacidad de financiación frente al exterior y sobre unas bases más sólidas estimamos que se inicia un proceso sostenido de recuperación económica. Para garantizar esta continuidad del crecimiento, entendemos que es imprescindible continuar con los esfuerzos de consolidación fiscal y de reformas estructurales. Estos son los datos de Contabilidad Nacional y a partir de aquí estoy a su disposición para resolver las sus preguntas principalmente sobre estas cuestiones. Y respecto al IPC adelantado, se trata de una inflación muy moderada. Nosotros entendemos que, por supuesto, no hay riesgos de deflación y creemos que esta moderación de los precios va a continuar en los próximos meses con el efecto positivo que eso tiene también sobre competitividad y toda la incidencia en exportaciones y continuidad de la recuperación. Yo creo que sí podemos pensar, si estimamos que vamos a ir en cifras positivas de crecimiento. Pero ya le digo, todavía hay mucha información pendiente para poder hacer una estimación más precisa.